Según Richard Santana, los políticos en Puerto Rico deben encontrar formas de apaciguar a los puertorriqueños nativos que están molestos porque no reciben las mismas exenciones fiscales al mismo tiempo que reconocen discretamente que los incentivos están funcionando para impulsar la economía de la isla. Esto es una cita directa de un artículo que salió en Business Insider, en donde se discuten las vicisitudes que están pasando, los evasores que se mudan a Puerto Rico. Y Richard Santana es un socio y cofundador de Colectivo Group, que es una firma de bienes raíces dedicada a traer estadounidenses a la isla a través de la Ley 22, ahora incluida en la Ley 60 del 2019. En este artículo se discuten cómo estas personas entienden que el sistema de salud es un desastre, recomiendan incluso que si necesitan atención médica es mejor viajar a Miami, claro, porque estas personas tienen los medios para hacer eso. También critican el sistema de educación, que casi no hay escuelas. Recuerden que estas personas están buscando escuelas en Dorado y en San Juan que sean bilingües. Y finalmente critican lo difícil que es conseguir muebles para llenar sus mansiones millonarias. Leer este artículo me enfureció muchísimo porque podemos ver lo adelantado que está el discurso para deshumanizar a las personas que vivimos aquí y para no solamente desplazarnos físicamente, sacarnos de nuestras comunidades, aumentar la renta, desplazar los espacios como las playas, los espacios públicos, atentar contra el medio ambiente con estas construcciones ilegales que vemos constantemente, sino que ahora también están desplazándonos en nuestros reclamos. La gente en Puerto Rico lleva hablando de cómo el sistema de salud colapsó hace décadas. Paro de enfermeros, cómo no están ganando lo suficiente, cómo las aseguradoras tienen asfixiada a la gente. Hemos visto también cómo el Departamento de Educación ha sido evidenciado nuevamente como una agencia que aunque recibe el mayor presupuesto, no es capaz ni tan siquiera de tenerle jabón y papel de toilet a los estudiantes en sus escuelas. Entonces, cuando vemos estas dos realidades, vemos que ya se están convirtiendo en dos Puerto Ricos distintos. Vale la pena preguntarse a quiénes están escuchando las personas que están en la política en Puerto Rico, a quiénes le están prestando atención el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Hay un dicho en inglés que dice, follow the money, y eso fue lo que hice. Simplemente basta con entrar al Contralor Electoral y ver cómo todos estos evasores contributivos, inversionistas que vienen a Puerto Rico, son donantes recurrentes del PNP y el PPD. Pongamos como ejemplo a Scott Fuller y su esposa, que ambos donan también al PNP y al PPD. Y estos inversionistas, evasores de contribuciones, no es que sean estadistas y también soberanistas, es que saben que los dos partidos son lo mismo y que ambos partidos van a mantenerse en el poder para mantener el status quo, para representar los intereses de los más ricos y para no derrogar la ley 22 que les permite continuar evadiendo impuestos. Y no son solamente personas que vienen de afuera a quienes tenemos que responsabilizar. Hay que responsabilizar a estos dos partidos y también nombrar las familias que históricamente han representado una amenaza para el medio ambiente, han representado una amenaza para la clase trabajadora y que han acaparado riquezas y son cómplices también de estos evasores contributivos que vienen a desplazar y a quedarse con Puerto Rico. Me refiero a las familias TUVE. Si no los conocen, entren al Contralor Electoral y pongan ese apellido para que vean las donaciones de estas personas quienes donan en bloque tanto al PNP como al PPD. Uno ve esto y entiende por qué las cosas no cambian, porque los intereses de estos partidos están con lo que les pide esta gente. No están con lo que tú necesitas. No están con lo que te prometen a ti cuando van a tu comunidad en campaña. Al final del día, donde está el dinero, está el compromiso de ellos. Comparte esta información con tus familiares. Hay mucha más información en el internet. Tenemos estos próximos meses para educarnos, para educar a la gente a nuestro alrededor y votar por el Puerto Rico que merecemos. Tenemos la oportunidad en noviembre de sacar a todas estas personas. No lo dejemos pasar.